Esta mesa de diálogo que se está dando aquí en la Casa de la Cultura Juan Parra de Riego es solamente para quedar en acuerdos de lo que van a llegar pues estos ministros de Agricultura, del Interior y de Transporte que estarían arribando en pocas horas aquí a nuestra ciudad. Información en vivo para exitosa Perú desde la provincia de Huancayo. Así es, hace unos instantes, casi unos 15 minutos atrás ha iniciado ya la conferencia de prensa justamente con estas autoridades, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, el ministro de Cultura Alejandro Salas y el viceministro de Transporte Víctor Raúl Alejos. Esto aquí en el distrito del Tambo en la provincia de Huancayo en la Casa de la Cultura Juan Parra del Riego. Ellos en esta conferencia arribaron ayer a las siete y media aproximadamente de la noche al aeropuerto de Jauja en un avión Hércules y después se trasladaron de una hora de aquí hasta la ciudad de Huancayo donde amanecieron aquí en este distrito para poder dar esta conferencia de prensa. Lo que se está conversando en estos momentos es de que estas autoridades están anunciando la llegada el día de hoy del ministro de Cultura, el ministro de Transportes y también pues la llegada del ministro del Interior, quienes arribarán junto con también con el premier Aníbal Torres para que puedan dar solución de estos sexto día del paro que se está realizando aquí en la región Junín, quien ha dejado ya dos muertos en todo el transcurso de la semana. El primero, la señora Candy Inostrosa, quien lamentablemente murió arrollada por una camineta que intentó escapar de una turba de manifestantes y otro, el día de ayer un joven que lamentablemente cayó al río mientras manifestaba en la provincia de Jauja. La policía trató de rescatarlo, pero lamentablemente en el hospital no pudo resistir y falleció. Por eso esto sería la segunda víctima mortal en este sexto día de paralización aquí en la región Junín. Los ministros están en esos momentos dialogando junto con el alcalde distrital del Tambo, Carlos Cudicinche, el gobernador regional Fernando Orihuela y dirigentes de Transportes y Agricultura que están ellos viendo toda esta mesa de diálogo. Pero como estábamos informando en un inicio, esta mesa de diálogo que se está dando aquí en la Casa de la Cultura Juan Parra de Riego es solamente para quedar en acuerdos de lo que van a llegar pues estos ministros de Agricultura, del Interior y de Transporte que estarían arribando en pocas horas aquí a nuestra ciudad. Esta es lo que tenemos, la información de Último Minuto para exitosa Perú. Adelante contigo, informó Cristian Cancha Poma.